Fue golpeado, pateado un compañero, más allá de los insultos permanentes y amenazas y amenazas contra la integridad psicofísica que permanente están recibiendo los sectores más expuestos del hospital. Tengo entendido que está bien, yo me desayuné hoy a la mañana con estas cosas, yo salí anoche de trabajar, no había pasado nada y hoy me encontré con esta situación que ya la veníamos advirtiendo, esto ya les vuelvo a advertir, es recurrente, por eso casi estamos pidiendo muchas veces a gritos que por favor se tome el toro por las astas se aborde la situación y de una vez por todas se ponga un servicio de seguridad y policía como corresponde. El poco conocimiento que tengo es que había un convenio de atención entre el hospital y para atender la contravención, por parte que tiene que atender policía, porque seguramente policía no debe tener médico o no sé qué situación. Ese era el convenio y en ese marco parece que el convenio dejó de ser. La nota creo que debe ser la quinta, sexta nota en 6, 7 años y la segunda nota en el periodo de esta gestión, que está puntualmente apuntada a pedir de forma inmediata que se restablezca en el hospital público, sobre todo en las entradas principales de guardia y de la entrada general, el servicio de custodia policial inmediata. Como así también una reorganización y una unificación del servicio de portería e informes del hospital que es muy precario y estamos pidiendo hace rato porque eso generaría prevención, ¿no? Y la verdad que la medida más allá de la cartelería o alguna que otra retención de servicio, nosotros en salud pública, sobre todo las guardias, los hospitales y la admisión, estamos indefectiblemente casi condicionados a trabajar. Entonces lo menos que deben hacer las autoridades hospitalarias, el Ministerio de Salud, es generar las cuestiones básicas de seguridad para que el personal trabaje mínimamente tranquilo y no haya más estigma.